Ya estamos de vuelta de la publicidad, ya está conmigo mi compañero José Calvo. ¿Qué tal? José, buenas tardes. Buenas tardes, por poco no puedo venir, me doy viento otra vez de nuevo. Bueno, además tú tienes en bicicleta, que eres un chico sostenible. De más de 100 kilómetros por hora, otra vez. Sí que se nota, sí que se nota que hay que tener precaución, tanto en la carretera como por las calles. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay que tener cuidado. Vamos a hablar un poco de la semana que empezó con la calima todavía. Esa calima, no sé si es la que venía de Canarias, que todavía arrastraba. Exactamente, terminamos el mes de marzo, el fin de semana, con ese polvo sahariano que venía desde Canarias. Los vientos lo llevaron al Atlántico, empezó a soplar viento del oeste y nos trajo todo ese polvo en suspensión, sobre todo el viernes, se vio muy bien en Logroño. Gracias a ello, siempre lo digo, que con la calima puedes hacer fotos del sol al atardecer, espectaculares, como esta que podemos ver. También se vio calima en el entorno de la Rioja Baja, como es esta imagen de arancha. Fíjate que parece, me decían, tiene colores africanos, efectivamente, porque además el sol lo tiñe un poquito de rojo y le da ese ambiente tan bonito, esta imagen es de Cristina, además ya con la primavera, con los almendros en flor, pero también se nota ese color marronacio que deja... Los coches sobre todo. Y eso que no ha llovido, que si llega a llover lo hubiésemos notado más. Y esta imagen es de Sandra también desde Logroño, del amanecer, no sé si era el viernes o el sábado, pero también con esos cielos teñidos de ese color marrón. Y es que hemos acabado un mes de febrero con unas temperaturas realmente altas. Fíjate que la temperatura media ha estado 3 grados y con 4 décimas superior a la media. Es verdad que son datos de la estación de Logroño y que después en la media regional, cuando lo saque a Emet, bajará un poquito más. Pero ha sido un mes muy cálido y además con precipitaciones muy bajas. Ha sido un mes también seco. Febrero no es un mes muy lluvioso en La Rioja, pero este año todavía ha sido menos. Y en cuanto ya vamos a avanzar, las previsiones de lo que puede ser marzo con modelos americanos... Mucho rojo, mucho naranja. Mucho naranja, que quiere decir que en cuanto a temperaturas se esperan que sigan siendo superiores a lo habitual. Y en cuanto a precipitaciones, pues mira, por lo menos aquí parece que sería normal que marzo... No es de los más secos. Marzo en La Rioja suele ser ventoso y además está haciendo gala ello. Porque los lluviosos suelen ser más en mayo y junio y después en noviembre. Pero bueno, sí que se empieza a notar que en el ambiente primaviral la inestabilidad... Una inestabilidad que hemos notado en toda la semana, porque ha hecho un tiempo cambiante, ¿no? Por la mañana hacía una cosa, por la tarde hacía otra. Sí, y la inauguramos la semana con esta imagen que vamos a ver de un timelapse desde la webcam de Logroño... ...con esa entrada de una línea de tormenta en toda regla que despertó a media ciudad. No solo, fíjate que se pueden ver hasta rayos en la webcam, captó rayos con la entrada de esa línea de tormenta... ...y ya te digo que dejó rachas de viento muy intensas y además precipitaciones. Yo me desperté a las 5 de la mañana. En casa toda la familia. A quitar la ropa tendida y bajar las persianas porque me voy a quedar sin persianas. Así fue y ya viste que se ha alcanzado en rachas en Valdeja. En casi de récord, 176 kilómetros por hora, pero en otras zonas de la sierra también, 133 kilómetros en San Román... ...incluso en Logroño, ya te digo que la estación que tengo ya encima de la casa, en la azotea... ...es verdad que está en una azotea expuesta, pero se alcanzaron 123 kilómetros por hora... ...y como consecuencia de ello, pues los efectos del viento en la ciudad, no solamente árboles como vamos a ver ahora... ...sino también señales de tráfico que con estas rachas no aguantaron el envito del temporal. Esta imagen es de Isa desde Azcaray, también árboles caídos. Pero bueno, también es cierto que con la entrada de esta línea de tormentas, ¿qué es lo que volvió? Volvió la nieve. Volvió la nieve. Recibimos la nieve antes de que se acabe el invierno. Así es, y decía, empezamos la primavera meteorológica con tiempo invernal. Como siempre, el Isa desde Laguna nos mandaba estas imágenes idílicas de la nieve. No cayó mucha cantidad, pero es verdad que por lo menos ya hay un aspecto diferente. Quizá lo hemos echado mucho en falta este invierno, que estaremos atentos a ver cómo ha sido. Seguramente mucho más cálido y de récord, seguramente. Y esta imagen es de Isa, también desde Azcaray. En Azcaray no sabía muy bien si había granizado porque ha habido también núcleos tormentosos o había sido nieve. Pero lo que está claro es que la imagen en Valdezcaray, después de todo el invierno, cambió. Cambió y fíjate qué bonito estaba ese lunes. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que volvieron a subir las temperaturas, volvió a cambiar la dirección del viento. Y fíjate esta imagen de hoy. Solo en tres días lo que ha cambiado. Y es que hemos tenido tiempo más propio de la primavera avanzada. Porque como vamos a ver ahora en otras imágenes, se han empezado a desarrollar nubes de tormenta, nubes de evolución vertical. Esto indica que ya empieza a hacer calor, que empieza a haber el mecanismo de la convección, que facilita que se formen estas tormentas, mejor dicho, estas nubes más desarrolladas, vertical, que muchas veces cuando crecen son las que originan las tormentas. A lo largo de esta semana se han producido, es verdad que no como las de verano, porque el aire frío, en capas altas, estaba limitado. Pero es verdad que ya empezamos a ver o a intuir que estamos en un cambio de estación, de ese invierno tan flojito que hemos tenido, a una primavera que siempre es más inestable. Esta imagen es desde Kiko, desde Alfaro, fíjate que ya tenía esa nube, una base gris, ya se produjeron precipitaciones. Y con esas precipitaciones y el sol, pues hemos vuelto a ver los arcoiris, como esta imagen que nos envía Emilio desde el Camero Viejo. Fíjate que Emilio siempre manda de amanecer, pues mira, ahora un arcoiris. Esta otra de Fernando, desde la zona de Anguillano. Bueno, es que al menos ya se produzcan precipitaciones, porque hemos tenido también, venimos de un mes muy seco, esta otra imagen muy primaveral con ese arcoiris de hoy mismo, además de José Javier, ha sido hace un ratito, con la entrada de este frente, que después nos ha dejado viento. Y ahora te voy a traer dos imágenes, que es la también de José Javier, desde la zona de Cervera, que es un halo, que es más poco habitual, lo que indica nubes altas, nubes formadas por cristalitos de hielo. Y la siguiente, un atardecer muy bonito, de Arancha, también desde Córnavó, o que siluetea todo el castillo y ese atardecer. Bueno, pues les damos las gracias, como siempre, a los colaboradores de Meteos Juela, por estas fotos tan bonitas que nos dan cada semana, y este fin de semana, ¿qué va a hacer? Pues va a ser muy revuelto. Lo vamos a iniciar con un tiempo invernal y lo vamos a acabar con un tiempo más primaveral. ¿Qué es lo que sucede? Que el viernes nos entra una vaguada de aire frío en capas altas, y el aire frío, como decimos muchas veces, pues lo que nos trae es inestabilidad acusada y la formación de borrascas, que vamos a ver ahora, esta imagen es de altura, el color azul es el aire inestable, y este es un mapa de superficie, vemos que el anticiclón de las razones todavía el viernes se encontrará más retirado, este es el sábado, y lo que nos atraviesa es una borrasca, el viernes, con frentes asociados, que va a dejar un tiempo muy revuelto ese día, pero con tendencia a mejorar. Así que en el mapa de todo, paso de frente con bastante viento, ya te digo, el viernes con avisos amarillos por viento y por nieve, cuando llegue el frente habrá cielos nubosos y precipitaciones más en el oeste, y a lo largo del fin de semana sí que es verdad que vamos a ir notando mejoría. El viernes será un día invernal con temperaturas frías y nieve, que va a bajar hasta cuotas de 800-900 metros, incluso puntualmente más abajo, pero ya a lo largo del sábado y el domingo mejorará y subirán las temperaturas. Y recordar que el viernes estamos en aviso amarillo por viento y por nieve en la ibérica. Tenemos todo. Bueno, aprovechen lo que puedan este fin de semana, ya saben que tienen más información en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojo, pueden entrar a con ver todo lo que quieran del tiempo, y si entran hoy, le dejan un mensaje de felicitación. Muchas felicidades, que es tu cumpleaños. Gracias, Víctor, gracias. Que disfrutes del día con la familia, con los amigos. Muy bien, pues mira, por lo menos revuelto está. No te voy a preguntar cuánto cumples, pero poco, pero poco porque te conservas bien. Felicidades, compañero. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, pasen buena tarde, la información continúa en la Cadena Copa, a las 8 y media más noticias con María Mave, y yo les veo a las 9 de la noche en La Rioja y Cian. No se lo pierdan, adiós, buenas tardes. No se lo pierdan, adiós, buenas tardes.